Las bolsas mundiales respiran aún más tranquilas después de que la Reserva Federal alejara ayer el fantasma de una subida de tipos de interés antes de lo previsto. Así lo mostraron las actas de la última reunión del Banco Central que animó a Wall Street y también a los inversores y que parece que hoy quiere seguir reanimando a la sesión europea. Las actas de la última reunión de la Fed han revelado que el Banco Central norteamericano tiene previsto finalizar su programa de compra de activos en octubre si la economía sigue por el buen camino. Sino así hemos conocido que la Fed hará un recorte de 15.000 millones de dólares en octubre tras rebajarla en 10.000 millones cada mes hasta entonces. Dice Art Hogan, estratega de mercado de Bundlecht Securities, que el final de las compras de activos de la Fed suena como que se hace justo a tiempo. Tenemos una reafirmación de lo que pensamos que será el camino de la política monetaria. La misma opinión comparte Debit en declaraciones a Bloomberg que dice que está claro que la Fed es seria sobre el final de su programa posiblemente en octubre. En este punto la conversación debería centrarse concretamente en la estrategia de salida. Esto es todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com Gracias. 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 Gracias.